Hola, soy Madeleine Vázquez, mediadora de Casa de la Literatura Peruana, y quiero presentarles el taller Diario Surrealista. Los invito a crear un periódico con noticias que perturben la realidad, que se relacionen con los sueños y las cosas extrañas que rodean nuestro día a día. El poeta limeño César Moro vivió en París entre 1925 y 1934, años en que se relacionó con artistas y escritores surrealistas, con quienes compartió inquietudes, como el deseo de liberarse de las normas impuestas por la sociedad, abrirse al mundo de los sueños y desprenderse de la lógica del día a día. El surrealismo proponía una actitud ante el mundo que revolucionara la vida y los conectara a ella sin ataduras. Pautas del taller 1. Explora un periódico digital o impreso 2. Elige una noticia que llame tu atención y observa con detenimiento la manera en que está organizada en la hoja del periódico. Puedes apoyarte con estas preguntas. ¿Cómo se presentan las noticias? ¿Se usan imágenes, palabras o ambas? ¿Qué tipo de letra se utiliza? ¿De qué tamaño son? ¿Cómo está ordenada la información en la noticia? ¿Hay frases impactantes o exageradas? ¿Están relacionadas con las imágenes? Yo exploré este periódico. La noticia que llamó mi atención pertenece a la sección de cultura. El titular es Phil Lima 2020. ¿Cuándo se realizará este evento y en qué formato? Ahora pensemos cómo podríamos hacer una noticia surrealista. Tomemos como ejemplo el nombre que César Moro le dio a uno de sus poemarios, La Tortuga Ecuestre. ¿Te imaginas a una tortuga galopando como un caballo? Ahora piensa, ¿qué sucesos extraños podrían ocurrir en tu barrio, ciudad o comunidad? ¿Cómo se podría contar esa noticia en un periódico? Lleva al límite tu imaginación. Te voy a presentar unas imágenes que ayuden a inspirarte y crear noticias que vayan más allá de la realidad que conoces. La primera imagen es una pintura de Joan Miró. En él presenta situaciones increíbles e inusuales. Por ejemplo, un árbol con un ojo y una oreja. Un lagarto leyendo un periódico. Es un paisaje metamórfico, donde todo en él se puede convertir en algo distinto. Por lo general, los vehículos se guardan en un estacionamiento. Sin embargo, observamos que una mototaxi ha sido estacionada en una azotea. Algo extraño e inusual que sucede en nuestra ciudad de Lima. El calzado que utilizamos usualmente lo organizamos en un zapatero y no en cables telefónicos o de luz como lo vemos en la foto. Cables que le dan un aspecto de techo en forma de telaraña a toda la ciudad. Nuestras mascotas, como en el caso de los perros, siempre disfrutan de correr y desplazarse por los campos. Pero el canino que está en la foto se siente con elegancia en un mueble en medio del parque. ¡Qué extraño para la naturaleza de éste! Te invitamos a seguir imaginando a partir de las fotos que te hemos presentado. Por ejemplo, yo imagino noticias inusuales. El periódico que he creado lleva como titular según normas de ética está prohibido utilizar cubiertos. Mi noticia trata de que está prohibido utilizar cubiertos en las comidas. Quienes lo hacen van a la cárcel. Ya no usaremos cucharas, tenedores ni cuchillos. Tomaremos los alimentos con cualquier parte de nuestro cuerpo. Manos, codos, pies o cualquier otro utensillo que encontremos en casa. Ahora te invitamos a diseñar tu periódico con una o más noticias surreales. Aquí algunas ideas para comenzar. Puedes tomar la noticia de un periódico y transformar algo de ella. Ya sea una imagen, una palabra que la vuelva irreal, extraña, no creíble, desconcertante. Puedes poner en relación dos o más situaciones que normalmente no se relacionan, como el ejemplo que vimos de la tortuga ecuestra de César Moro. Imagina una situación que irrumpa y desordene la realidad tal y como la conoces. Inventa palabras. Una vez que tengas en mente tus noticias, decide el formato que tendrá tu periódico, sábana, tabloide o formato creado por ti mismo. Para crear tu periódico necesitarás los siguientes materiales. Recortes de diarios y revistas, dibujos propios, hojas de colores, hojas blancas a cuatro o más grandes, tijera, goma, plumones, lápices de colores. Mi diario lleva como nombre sonar. La sección que he desarrollado pertenece a las noticias locales. El nombre sonar aparece al desordenar las letras de la palabra razón. La primera noticia de mi periódico surreal lleva como titular. Según normas ética está prohibido utilizar cubiertos. El titular tiene letras de diversos tamaños y colores. Lo mismo hice con el contenido de la noticia. A su vez, está acompañado por imágenes donde se muestra a diversas personas alimentándose por cualquier parte de su cuerpo, hasta por las orejas. Cuando lo termines, cuéntale tu experiencia a otros miembros de tu familia. Invítalos a crear sus propios diarios con noticias surrealistas. No olvides compartir tu experiencia en los comentarios usando el hashtag Juegos Surrealistas. Y recuerda que nuestro próximo taller se estrena el sábado 29 de agosto.